La educación es uno de los pilares que forja nuestra sociedad y tal como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Sin embargo, como todos sabemos, muchos son los jóvenes y niños que carecen de esta ventaja. Esta fue la razón por la cual Robert decidió ir hasta Bogotá. A pesar de que soy contador, tengo vocación con la enseñanza. Es algo que disfruto muchísimo y esta fue una de las razones principales por las que escogí el proyecto de WeSpeak, el cual consistía en enseñar inglés a muchachos de bachillerato. Otro de los motivos fue que yo ya pertenecía a IESEC, pero como un miembro del comité y en el área que se encarga de traer a extranjeros a que hagan voluntariados aquí en Venezuela, yo quería generar ese mismo impacto en otro país, experimentar y vivir eso. En los programas IESECOS siempre se utiliza la palabra impacto como una de sus características. El voluntariado o la pasantía que tomes causará eso en el mundo y a la vez en ti mismo. Esta oportunidad repercutió muchísimo en mí. Yo no tenía expectativas, pero me ayudó muchísimo a tomar decisiones importantes en mi vida. Cuando regresé a Venezuela, me sentí confiado y capaz de tomar estas decisiones. Como por ejemplo, continuar como miembro de IESEC y llegar a ser el vicepresidente del comité local de UCB, lo cual logré. Y fue sumamente enriquecedor. Todo lo que vino en consecuencia de esa voluntariado. Conocí más de IESEC, ser intercampista y vivir la experiencia desde el otro lado de la moneda. Me sorprendió lo mucho que me empoderó el hacer ese intercambio. Robert no esperaba trabajar con jóvenes, sino con niños, ya que tenía experiencia era con ellos. Pero de igual forma, el enseñar a chicos le permitió aprender muchísimo. Yo no quería solo enseñarles inglés. También me encargué de que entendieran la importancia del idioma. Lo importante que es para Colombia, que es un país tan turístico, y mostrarles un poco de mi historia. Que ya estaban en la universidad, ayudarlos a que se enfocaran en sus metas y pensaran en sus planes. El programa tenía un enfoque en la pronunciación para que pudiesen hablar realmente en inglés. Las clases que más disfrutaban eran las que estaban relacionadas con la música. Para la clase final, donde yo les mostraba las buenas cosas que tiene Venezuela, que no se ven en las noticias, fue algo que disfrutaron mucho. Sorprendentemente, todos conocían a Margarita. Pero, de repente no sabían nada de Santo Ángel o del Teleférico de Mérida. Y aunque no era algo que tenía que hacer, era una manera de utilizar el espacio del salón para dar una exposición en inglés, en donde les dejara una buena imagen de mi país. Sin embargo, el intercambio cultural de Robert no se limitó a sus estudiantes. En el proyecto había más de 15 nacionalidades distintas, entre las cuales una era alemana. Él decidió querer aprender español y acercarse aún más a Robert por tales motivos. Un día estábamos en un café, y ojo, yo intentaba enseñarle español en inglés a un alemán. Entonces fue esa mezcla de idiomas muy rara. Lo curioso de esto es que él me cuenta que él intentaba practicar con la canción Andas de mi Cabeza, de Chino y Nacho. Y él no sabía que ellos eran venezolanos, y para mí fue súper genial. Él también se emocionó muchísimo, y aunque no se volvió trilingüe con mis clases de español improvisadas, sí fue maravillosa la experiencia. Pero lo entusiasmado que estaba por aprender de mi idioma y mi país, y yo también aprendí ciertas cosas de alemán. Ser un voluntario global es animarte a salir de tu zona de confort, retarte y aprender del mundo en un viaje increíble. Es tener la oportunidad, como Robert, de hacer un intercambio y un aporte positivo en un ambiente donde es necesario. Atrévete a descubrir, crecer e impactar una ciudad. Si quieres saber más sobre nuestras historias, encuéntralas en IS Venezuela. ¡Gracias! 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 Gracias.